Vivir el estilo de vida de LifeWave es divertido, práctico y gratificante. Ahora que ya está preparado para empezar a disfrutar de las ventajas del programa PC Plus, que le ofrece todas las ventajas del programa PC con la ventaja añadida de ganar crédito para productos y recibir muestras de productos con su pedido de suscripción mensual, vamos a recorrer juntos el proceso de inscripción. Si es un cliente preferente actual, inicie sesión en el back office para empezar. Como PC que cumple los requisitos, ya tiene un pedido de suscripción mensual programado para que le llegue mensualmente a la puerta de su casa. Para pasar al programa PC Plus, solo tiene que añadir la cuota de inscripción anual de $19.95 a su cesta de la compra y realizar el pago. ¡Enhorabuena! Ya se ha inscrito como miembro PC Plus. Además de ahorrar más de un 30% en sus productos favoritos con los precios al por mayor, las recompensas por fidelidad y el acceso a la aplicación Intouch de LifeWave, el URL de enlace de recomendación personal y el carro de la compra precargado. Ahora puede obtener crédito para productos con el programa PC Plus y el programa para compartir y recibir muestras de productos cada mes con su pedido de suscripción mensual. Si es nuevo en LifeWave o ha estado disfrutando de sus productos favoritos como cliente minorista, también puede inscribirse en nuestro programa PC Plus. Para hacerse miembro PC Plus, solo tiene que crear un pedido de suscripción mensual y añadir la cuota de inscripción anual de $19.95 a su carro de la compra e ir a la página de pago. Vaya a LifeWave.com y compre los productos que desea añadir a su pedido de suscripción mensual. Cuando haga clic para añadirlo al carro, aparecerá una ventana emergente invitándole a ahorrar con un pedido de suscripción mensual y a inscribirse como miembro PC Plus. Haga clic en el botón para guardar y añadir al carro la cuota de inscripción anual de PC Plus de $19.95. A continuación, haga clic en el carro de la compra situado en la esquina superior derecha de la barra de navegación y seleccione Pagar. Si está comprando con un socio de marca, añada su ID y cree una cuenta. Si es un cliente que repite, inicie sesión en LifeWave con su nombre de usuario y contraseña para completar el proceso de pago. ¿Ve qué fácil ha sido? Ya está inscrito como miembro PC Plus y empezará a recibir todas las recompensas por llevar el estilo de vida de LifeWave.